bueno mi gente lo primero es decir lo que pasáis un feliz miércoles que todo salga de lujo ya hemos arreglado los animales hemos cargado el coche y nada ya también se ha quedado todo esto apañado y los que nos faltan por bueno los que nos faltan no los que le faltan porque yo no soy ninguno lo que nos faltan por rellenar nada vamos vamos a tomarnos el cafelillo que también no habíamos podido tomar tomar nada y nos vamos para el campo vamos a ver cómo está vamos a ver cómo está la finca nueva pero que dios reparta suerte seguro que sí mi gente que pasáis un feliz miércoles que todo salga de lujo y siempre siempre para arriba ya sabéis si alguien quiere cualquier cosa de un pantalón una camiseta lo que sea 6 2 6 4 3 1 8 0 1 y ya pulsa pulsa al 1 siempre siempre arriba